¡Dientes Marinos! ¡Todo estuvo! Soy un capitán que pida el león, llevo toneladas de miel y ron, surcando los mares y griten pescades, luchando valientes contra el brigón, surcando los mares y griten pescades, luchando valientes contra el brigón. ¡Pum, pum, pum! Así suena mi cañón, cañón. ¡Pum, pum, pum! Así suena mi cañón, cañón. ¡Mete este viento! ¡Veamos el rock! Soy un capitán que pida el león, llevo toneladas de miel y ron, surcando los mares y griten pescades, luchando valientes contra el brigón, surcando los mares y griten pescades, luchando valientes contra el brigón, surcando los mares y griten pescades, luchando valientes contra el brigón. ¡Pum, pum, pum! Así suena mi cañón, cañón. ¡Pum, pum, pum! Así suena mi cañón, cañón. Capitán, mi capitán, ¿ha visto un barco en pluripón? Contecemos con él. Soy un capitán, que mi galea, que mi galea, las de pie y ro, las de pie y ro, surcando los mares en fin de pescades, luchando valientes contra el privón. Surcando los mares en fin de pescades, luchando valientes contra el privón. Pum, 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 así suena mi cañón, cañón. Pum, 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 así suena mi cañón, cañón. ¡Celebramos nuestro pacto! ¡A los niños nuestra canción! Soy un capitán, soy un capitán, que mi galea, que mi galea, ¡Yipi, hipi, 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 hipi Así suena mi cañón, cañón U, 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 así suena mi cañón U, 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 así suena mi cañón